3 mujeres que trabajan en los llamados mototaxis denunciaron una serie de anomalías que ocurren al interior del sindicato denominado Confederación Obrera Revolucionaria, el cual es dirigido en Quintana Roo por Santiago Felipe Martínez Tenorio. C.E.G.N. Noticias recopiló los testimonios de las denunciantes Xochitl Istar Gómez Loría, Leslie Irasúl Gómez Loría y Marta Silvia Loría Quintana, que ya están en las oficinas de Derechos Humanos en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. En la oficina de la diputada Atenea Gómez Recalde, quien tiene la Comisión para la Igualdad de Género, así como organismos internacionales defensores de los derechos de las mujeres. Santiago Felipe Martínez Tenorio, quien tiene la mayor parte de su familia en la directiva de dicho sindicato, ha violentado los derechos sindicales de las denunciantes. Al amenazarlas con echarlas de la agrupación, si no firman un documento donde se comprometen a pagar 5.000 pesos cada tres años como reafiliación a dicha central obrera.